¡Aplausos! Tendrá unos 12 o 13 años Se llama La esencia de su ritmo Si lo vienes a escuchar, está en el podcast y fue en el programa de transformación En el momento de la prensa voy a vivir al quisticismo Es un tierra santiadeña el lugar donde has ido ¡Aplausos! 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 y la esencia de su ritmo, alma de la chacarera. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!